Ha comenzado el Censo Nacional de Población en Argentina, en su primera etapa, lo que conocemos como el Censo Digital. Vamos a tener la posibilidad durante los próximos 60 días de cumplir con el Censo, ingresando a una página de Internet, único espacio habilitado para esto, la página es censo.gov.ar. Allí vamos a encontrar el cuestionario único censal, realmente muy amigable, muy fácil de responder, en pocos minutos. Claramente el Censo Digital es una verdadera novedad en Argentina en materia de censos, representa un salto tecnológico, lo que tiene que ver con operativos de este estilo, y nos va a permitir mejorar y mucho la calidad de las estadísticas en Argentina. Al final del cuestionario vamos a recibir un comprobante, un código, a modo de constancia de haber realizado el censo, es un código alfanumérico de seis caracteres. Ese código, el día 18 de mayo, miércoles, periodo nacional, se los entregamos al censista, que va a visitar todas las viviendas, y en ese caso termina muy rápidamente la instancia. ¿Cuántas preguntas componen más o menos el censo? Bien, son 61 preguntas, las primeras 24 tienen que ver con el perfil, las características de la vivienda y del hogar, y las 37 restantes hacen referencia a las personas, aspectos tradicionales de los censos, importantes, de tal manera de tener un panorama actualizado, ¿no?, de aspectos demográficos, de aspectos socioeconómicos, realmente muy importantes. Déjame agregarte que el 18 de mayo, ¿bien?, censistas van a recorrer todas las viviendas de la provincia, quienes hayan realizado el censo digital, simplemente entregamos el código y termina rápidamente la instancia. Quienes no hayan realizado el censo digital, bueno, se realiza la entrevista presencial, completando el cuestionario en papel, como lo hicimos en las decisiones anteriores. Bueno, considero que seguramente consideran ustedes que esta novedad del censo digital también ayudará a que se realice más rápidamente lo que es el censo presencial. Sí, exactamente, tiene varias ventajas, el censo digital en materia de tiempo, en materia de ahorro de costos, a la hora del procesamiento de los resultados, realmente es muy valioso el censo digital, la verdad es que estamos muy satisfechos con esta incorporación de tecnologías, con este salto tecnológico, estamos convencidos de que vamos a tener una muy alta respuesta, ¿no?, de la población, digamos, a través del censo digital. Gabriel, ¿cómo le va? Un gusto, Alfredo Vidolini es mi nombre. Gracias por el diálogo con nuestra radio, muy bien. Gracias a ustedes. Las personas interesadas en obrar y trabajar en el censo, ¿ya cerraron la inscripción o pueden inscribirse todavía? Mayoritariamente vamos a estar trabajando con la estructura que aporta el Ministerio de Educación de la provincia, de paso dejando agradecer a todo el Comité Censal Provincial porque estamos trabajando coordinadamente desde hace ya varios meses muy bien a los efectos de coordinar y asignar tareas y actividades y recursos de cara al inicio del censo. De todas formas, hace unas semanas atrás hubo una postulación que realizó el propio INDEC. Rápidamente, digamos, se recibieron, digamos, postulaciones de más de 250.000 personas. INDEC, digamos, por el momento ha cerrado esa convocatoria. Ahora, en el caso de la provincia, nosotros vamos a estar, digamos, abriendo una nueva convocatoria a modo de refuerzo, a modo de complemento de la estructura, digamos, del Ministerio de Educación que obviamente va a ser considerada, si quiere, de manera prioritaria y mayoritaria a la hora de las tareas censadas. Claro. ¿Van a estar identificados de alguna manera las personas que realicen el censo? Sí, correcto. El 18 de mayo las personas censistas visitan las viviendas, van a estar identificados con una pechera blanca, claramente identificatoria con el logo del censo. Van a tener una credencial con sus datos personales, de tal manera de, ante dudas, poder hacer un chequeo de la veracidad de sus datos. Y, por supuesto, van a estar acompañados, digamos, con los cuestionarios impresos. Procesos, ¿bien? Bueno, son elementos que obviamente pueden ayudar, digamos, en operativo el próximo 18 de mayo. Bien. La última, para no abusar de su tiempo. ¿En cuánto tiempo está el proceso de los datos? Supongamos que se realiza en todo este tiempo, más el 18 de mayo, porque a veces tardan meses y meses, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay acá también alguna otra ventaja, ¿no? El censo digital claramente nos va a permitir acelerar los tiempos de procesamiento y publicación de los resultados. Por supuesto, los resultados luego del 18 de mayo, ¿cierto? Nunca antes. INDEC promete los primeros datos preliminares, generales, que tienen que ver con la población, digamos, en Argentina. En Argentina, te diría, a los muy pocos días, ¿eh? Luego del 18 de mayo y luego con el correr de los meses, y por supuesto, paulatinamente, esto va a demorar aproximadamente un año, ¿bien? Vamos a ir conociendo de forma pública, por supuesto, los resultados del censo, con mayor grado de precisión, resultados ya definitivos, desagregados, por ejemplo, por provincia, durante, digamos, los próximos ocho meses luego del finalizado el censo. Está bien. ¿Las preguntas son cerradas? Digamos, son... ¿a qué te refieres con cerradas? Que, digo, le preguntan, bueno, ¿de qué tenés la casa? Y la gente puede decir de adobe, de material, de... Ya están tabuladas. Sí, 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 exactamente. Por eso te decía que es un cuestionario muy amigable. Rápido. Sí, sí. Cuando hablamos de rápido, ¿en cuánto tiempo se hace el censo? Te doy un ejemplo. Una familia tipo de cuatro personas, el cuestionario digital se hace entre 25 y 30 minutos. Realmente es muy amigable y muy fácil de completar. Son preguntas sencillas. Realmente es muy ameno el censo digital. Las preguntas son las mismas, ¿no es cierto? Bien. En el caso de la entrevista presencial. ¿No es necesario que estén todos los integrantes de la casa en el momento de ser censados, o sí? El 18 de mayo concurre el censista y necesitamos que un miembro del hogar, preferentemente, por supuesto, la jefa, el jefe, pero en realidad una persona de 14 más años, ¿bien? Que esté presente el 18 de mayo, entre las 8 y 18 horas, recordamos que sería donacional, por esta instancia, para recibir al censista y, por ejemplo, entregar al... Gracias. Y ya está. Gracias por ver el video